Son ya las 6 de la mañana con 11 minutos, es momento de que hablemos sobre el impacto económico que está teniendo el COVID-19 en diferentes sectores, uno de los más afectados, el turismo. Así es, así lo ha informado precisamente la ministra Morena Valdés, quien ha dicho que este sería incluso el que se estaría reactivando con mayor tiempo posterior a base de toda esta situación del impacto del COVID-19, pero veamos el informe. Como te decíamos, ha estimado un 20, un 25%, que podría ser equivalente a 440 millones de dólares. Estas son las consecuencias que el COVID-19 dejará al sector turismo, uno de los más golpeados por la pandemia y que más tiempo tardará en recuperarse, dice la ministra Morena Valdés. Todo ha sido, fue el primero afectado, el sector que va a ser de primera línea definitivamente y va a ser el último a recuperarse, porque seguramente para que volvamos a viajar como viajábamos antes, vamos a pasar por un periodo de tiempo más largo que de los otros sectores. Los rubros más afectados dentro del sector turismo son las tour operadoras. Si tú me preguntaras, son las que más han salido afectadas y los días turísticos, porque claro, ellos viven del día a día y es donde tenemos más micro y pequeñas empresas. El gobierno anunció un presupuesto de 600 millones de dólares para reactivar a las pequeñas y medianas empresas. Las que pertenecen al sector turismo están contempladas para recibir ayuda luego de la crisis. Te digo, estamos trabajando de la mano con el Ministerio de Economía, exactamente hoy tuvimos una reunión virtual, ahora nos hemos hecho expertos en toda la parte digital y justamente lo hablábamos con la ministra de Economía, ¿verdad? Hacer esa hoja de ruta y la micro, la pequeña y la mediana empresa son nuestros principales beneficiarios y a los que de verdad tenemos que generarle liquidez, que sabemos que esa es la principal preocupación de estos rubros. Mientras tanto, para reducir el impacto económico a este sector, se ha incluido más de 73 hoteles pequeños, medianos y grandes. Estos funcionan como centros de contención. Carla Góchez, Noticiero Hechos.